La Vaca Las vacas que ya son viejas, solitas, ya hacen un montón Ya me han llegado las quejas, ya me han llegado las quejas Desde el toro regreso, desde el toro regreso Que pasan por minas viejas, tan chanaco yaquismo Ea, ea, ea con tu, ea Música Avísenle al Caporal que el banquero se mató Avísenle al Caporal que el banquero se mató Y en las puertas del corral, y en las puertas del corral No más la cuera dejó, no más la cuera dejó No más la cuera dejó y su llanta adelanta Ea, ea, ea con tu, ea Música 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 Música